La Organización de los Estados Americanos, conocidos como OEA, arropó este miércoles a México y aprobó una resolución que condena energéticamente la incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada Mexicana en Quito. La Delegación de México no se presentó a la sesión, mientras que El Salvador se abstuvo en la votación. La resolución resuelve condenar energéticamente la instrucción en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión. El documento reafirma la obligación de todos los estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y hace un llamado a respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establece que las embajadas son inviolables. Asimismo, el documento exhorta a Ecuador y a México a que inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva. Ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradece a todas las naciones del mundo que externan su apoyo ante la situación que se vive con Ecuador. Tanto la OEA como Estados Unidos y Canadá reprueban estos hechos vergonzosos por parte de Ecuador. El presidente de México da visto bueno la decisión que ha tomado la OEA y México está preparando toda la documentación con pruebas para presentarlas en la Corte Internacional. Todos los mexicanos estamos indignados por estos hechos causados por Ecuador. Ante esto, los mexicanos están pendientes a la solución que se dé entre ambas naciones. Pero dígame usted, ¿qué tiene que hacer el presidente de Ecuador para que México vuelva a restablecer relaciones con ese país? Déjenos sus comentarios. Ahora veamos cómo los países integrantes de la OEA se van con todo contra Ecuador y no le dan una sola razón a Ecuador por lo que ha hecho a México. Yo siento que ha habido mucha solidaridad interna y externa. Nuestro pueblo condena esta violación a nuestra soberanía. La inmensa mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con el proceder autoritario del gobierno de Ecuador. Eso se puede constatar. Independientemente de algunos elementos, diferencias, matices, se condena casi en con la totalidad de los mexicanos este proceder autoritario que viola nuestra soberanía, que viola el derecho internacional. Y afuera igual, la mayoría de los gobiernos de los países del mundo condenan esta acción. Ayer mismo en la OEA, aún con todo lo que significa la OEA, todos los gobiernos representados, nosotros, incluso el secretario Almagro, Luis Almagro, que ha tenido una actitud muy conservadora y antidemocrática, condenó el hecho, porque la verdad es injustificable. No se puede, no se puede, no se puede justificar lo injustificable. Inclusive, hasta vamos a poner, a ver si está el mensaje del señor Almagro. Para tener toda la información, hasta quienes en el extranjero han sostenido posturas antidemocráticas y conservadoras y se han plegado a las hegemonías, a las potencias, todos, el mismo gobierno de Argentina, expresó su rechazo al autoritarismo, a la toma, al asalto de nuestra embajada. Pero van a ver ahora todos los representantes en la OEA y el representante de Ecuador, vicecanciller, planteando que se modifique el derecho internacional. para que no se dé asilo y no se proteja las embajadas. En los 26 minutos con 40 segundos de la exposición del vicecanciller del Ecuador, la mayoría del tiempo fue para intentar convencernos de que el ex vicepresidente Jorge Glass es delincuente común. Este no es el tema, pues nos llevaría a un debate de nunca acabar. Vale solo recordar el reciente pasado donde a expresidente se les ha aplicado lo que se conoce como law firm, en español judicialización. Y hemos visto, por ejemplo, que el hoy presidente de Brasil, Lula da Silva, fue víctima de eso. Salió inocente y ahora expresidente. Fue toda una patraña política para que el adversario estuviera en cárcel. El tema aquí no es ese. El tema aquí es el respeto al derecho internacional. Este es un precedente funesto en el sistema internacional. El embajador Roberto Canseco recibió golpes, pero pudo ser peor. Y en este sentido, ignorar esto nos expone a todas y todos. Mi presidenta Xiomara Castro estuvo refugiada con el presidente Manuel Zelaya en la Embajada de Brasil después del golpe de estado del 28 de junio del 2009, que fue condenado por unanimidad en esta organización. Y aunque fueron objeto de tortura desde afuera, con sonidos, luces, amenazas, los golpistas amenazaron, pero no se atrevieron a invadir el territorio brasileño. Se deben respetar estos tratados. El tema no es ni siquiera ideológico, es de respeto al derecho internacional. No puede ni debe permitirse estas violaciones a la Convención de Viena ni a las convenciones de asilo. Claro, Honduras se une a todas las delegaciones que respaldan la búsqueda del diálogo entre Ecuador y México. Y también encontrar mecanismos para, de ser posible, resarcir los daños. Muchas gracias. Thank you very much, the delegation of Honduras. And I'll recognize the delegation of OEC. Monsignor, floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. La Santa Sede agradece la convocatoria de esta sesión extraordinaria para examinar la cuestión del asilo diplomático a la luz de los hechos ocurridos el pasado 5 de abril en Quito. El asilo diplomático es una antigua institución jurídica, de carácter eminentemente humanitario, cuyo propósito es proteger en caso de urgencia la integridad física y los derechos fundamentales de las personas perseguidas en su propio país por razones políticas o por su pertenencia a un determinado grupo social. La concesión de este estatuto se basa en tres principios. No devolución, no expulsión y no extradición. Por motivos humanitarios, la Santa Sede sostiene y practica el asilo diplomático. Se recuerden, por ejemplo, los casos de Guatemala en 1949, Panamá en 1989 y Venezuela entre 2008 y 2009. Merita una mención especial el caso del cardenal Joseph Misesti, que gozó del asilo diplomático en la Embajada de Estados Unidos en Budapest por más de 15 años. En tal perspectiva, la Santa Sede no deja dejar de manifestar su preocupación por la acción de las autoridades ecuatorianas en violación de la inviolabilidad de la Embajada de México en Quito, en contraversión del artículo 22 de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas. Tal acto no solo niega el derecho de México de conceder asilo diplomático, sino que pone en peligro las buenas relaciones entre ambos países. Por lo tanto, la Santa Sede hace votos para que las partes interesadas puedan restablecer el pleno respeto del derecho internacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Por ser la primera vez que tomo la palabra en su presidencia, quiero darle las felicitaciones y también expresarle nuestro apoyo en aquello que considere para desarrollar su programa de trabajo. Quiero saludar la presencia del señor viceministro Dávalos y hacer una breve intervención en este Consejo Permanente. El Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha hecho público un comunicado el domingo 7 de abril, cuyos términos comparto con el Consejo Permanente, expresando fundamentalmente dos ideas sobre la entrada policial por la fuerza en la Embajada de México en Quito. En primer lugar, nuestra condena de la violación del derecho diplomático y consular, ya que la entrada por la fuerza en la Embajada de México en Quito supone una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Como ha manifestado el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Álvarez, la entrada policial por la fuerza en la Embajada de México en Quito es un hecho muy grave. El respeto al derecho internacional es la base de la convivencia entre naciones. Por lo que España exige el respeto de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. En segundo lugar, España siempre trabajará por el respeto del derecho internacional y las buenas relaciones entre los países de América Latina. Y nuestro mensaje es de impulso de diálogo y al entendimiento entre las partes y en la comunidad iberoamericana. Por lo que hacemos un llamamiento al respeto del derecho internacional y a la concordia entre México y Ecuador, países hermanos de España y miembros de la comunidad iberoamericana. Gracias. Gracias. Thank you very much to the Delegation of España. Delegation, sorry, we've heard from the delegates and the permanent reservists. And I'll recognize and offer the floor to the Secretary General. Secretary General, the floor is yours. Thank you, Mr. Chair. Gracias, señor Presidente, por la convocatoria de esta reunión. Agregando a lo expresado en nuestro comunicado de prensa, los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado a la inviolabilidad de la misión diplomática de México, vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal, americano, convencional y consuetudinario. Hace apenas dos años, el Comité Jurídico Interamericano solicitó a la Asamblea General de la OEA, declaraba que la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción y que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos, recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Lamentablemente, nada de eso ocurrió el 6 de abril. En 2012, a pedido de Ecuador, que veía amenazada su sede diplomática en Londres, la reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA afirmó la vigencia plena, el pleno respeto de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Rechazó cualquier intento que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Y reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, tan caros al sistema interamericano de sus inicios. La inviolabilidad de las misiones diplomáticas, la solución pacífica de las controversias. La inviolabilidad de las misiones diplomáticas es norma constitucionalia central en las relaciones entre estados de tiempos inmemoriales. Sus normas han sido recogidas tanto en el derecho interamericano con la Convención de 1928 sobre funcionarios diplomáticos, como en el derecho internacional general con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Nada justifica su violación. Aceptarla es borrar de un plumazo la norma más elemental, sin la cual no hay relaciones diplomáticas posibles entre nuestros países. Los casos en que esta norma ha sido violentada son recordados por todos como manchas imborrables para aquellos que la cometieron. Es decir, que acá es preciso, en casos de disputa o de controversia, cumplir con otro principio fundamental del derecho internacional también vulnerado en este caso, la solución pacífica de controversias. No es el uso de la fuerza, la erupción ilícita de una misión diplomática, ni la detención del asilado, la vía pacífica de solucionar esta situación. El capítulo quinto de nuestra Carta Constitutiva es terminante. Las controversias internacionales entre los estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta. Quiero referirme a dos casos. Quiero referirme al caso de Elena Quinteros, arrancada por la fuerza, por la dictadura uruguaya y desaparecida el 28 de junio de 1976, cuando estaba en los jardines de la Embajada de Venezuela. La protesta del embajador venezolano de entonces al viceministro Ido Michelin Salomón, respecto a haber arrancado por la fuerza y de manos diplomáticas a Elena Quinteros y haber violentado la jurisdicción y el territorio venezolano. El caso de nuestra propia oficina en Managua. Ninguno de los dos son ejemplos a seguir. Son inadmisibles desde todo punto de vista. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda a la legalidad internacional en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales y se restituya la situación a su estado anterior, antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Quiero reiterar mi agradecimiento a los Estados miembros de la OEA, aquí presentes, y al secretario general, por haberme permitido presentar los fundamentos que sustentan las acciones del gobierno del Ecuador. Igualmente, quiero señalar que mi gobierno ha escuchado y tomado nota de las intervenciones, comentarios y opiniones de los distinguidos representantes permanentes, de los observadores y del secretario general. En tercer lugar, saludo la disposición para alentar a Ecuador y a México a superar este impase que, reitero, anima a mi gobierno, y cuando México y Ecuador lo acordemos con su asistencia, así se procederá. Finalmente, quiero reiterar un llamado a todos ustedes para emprender un trabajo profundo y serio para revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales a fin de enfrentar de manera eficaz los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional y a fin de evitar abusos de toda índole que atentan contra la paz y la seguridad de nuestros pueblos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, y luego algo que sí considero importante son los testimonios de nuestros diplomáticos en Ecuador sobre lo sucedido y es al mismo tiempo la oportunidad de rendirles un homenaje por lo que hicieron, porque dejaron en alto en nombre de nuestro país, de nuestra soberanía, la dignidad de los pueblos y la defensa del derecho de asilo y del derecho internacional. La postura es también importante subrayar que envié el fragmento del video al presidente Biden, que seguramente no lo conocía, no le habían informado y por eso la postura inicial del gobierno de Estados Unidos es ambigua, tibia y en respuesta, como ayer se dio a conocer ese video y también se lo envié al presidente Biden para que lo viera, salió ayer el asesor de asuntos de seguridad con una postura ya más definida, más clara de condena a estos hechos. Estamos esperando lo mismo en el caso de Canadá, aun cuando somos respetuosos de las decisiones que tomen los gobiernos. ¿A Canadá no tiene un video video? No, pero ya es conocido el video y yo pienso que cada quien tiene que fijar su postura. Agradecemos la actitud del presidente Biden porque aceptó rectificar en el sentido de hacer un pronunciamiento más, más enérgico y lo hizo a través de su asesor principal en la Casa Blanca en materia de seguridad. Entonces, agradecemos ese gesto de solidaridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.